Agradecer en realidad la labor de todos los vecinos que enseguida se hicieron disponibles para poder ayudarnos pero no nos tenemos que olvidar tampoco del trabajo que puede haber efectuado policía, bomberos voluntarios en realidad yo lo que quería decir que si no hubiese sido por los bomberos, mi casa no habría nada entonces simplemente lo quería aclarar porque de pronto por ahí en el nerviosismo de los vecinos por ahí la misma situación desesperante hace que algún vecino por ahí se exaspere un poquito o haya querido reclamar algo, yo siendo el primer damnificado junto con mi familia en realidad lo que queremos es agradecer a toda la comunidad, los vecinos, bomberos voluntarios, policía mis hijas estudian en el instituto, también le han brindado ayuda en el instituto y justamente desmentir, es un barrio, yo vengo de una localidad donde realmente había muchos más inconvenientes esto es un barrio muy lindo, una ciudad muy linda, un barrio muy tranquilo y bueno aclarar eso, que en realidad la gente en la mayoría se portó muy bien con cada uno de nosotros y si alguno estuvo un poquito desesperado, bueno por ahí deberíamos de entender un poquito la situación también que por ahí los nervios hacen que uno no actúe de la mejor manera nosotros como familia tenemos palabras únicamente de agradecimientos para todos Se han acercado, me decía, algunos vecinos también para poder ayudarle un poco en este inconveniente Indudablemente que sí, hay mucha gente que se acercó, sin siquiera yo por ahí un poco con el shock de lo que uno está viviendo, no recuerdo las caras, pero hasta recuerdo que a la tardecita vinieron unos vecinos con un frasco de mermelada que es conmovedor realmente ver lo solidaria que es la gente así que quería plantearlo desde ese punto de vista que realmente la gente se ha portado en general todos muy bien ¿Se sabe cuál fue el origen de este incendio? Tenemos una de las versiones por haber sido que haya caído una prenda de vestir sobre un calorama o la otra versión que una de las cortinas por ahí flameó un poquito y también normalmente o estamos casi seguros que el incendio se origina sobre un calorama Por suerte no han sido grandes las pérdidas, vemos que es solo un sector de la casa, se ha salvado el negocio quizás la fuente laboral es lo más importante y también la parte principal de la casa Es justamente lo que hablábamos con muchos vecinos que venían y se arrimaban o clientes nuestros que decían, digo bueno, la mejor ayuda es que vengan y sigan comprando justamente porque es nuestra fuente de trabajo pero en realidad sí, se quemó todo lo que es planta alta pero nosotros nos estamos arreglando muy bien en todo lo que es planta baja Quizás si algún vecino nos está viendo y puede colaborar con algo, ¿ustedes recibirían algún tipo de ayuda? Yo creo que ya lo que hemos recibido ha sido suficiente, realmente estamos más que agradecidos y en estos casos el mejor regalo que nosotros podemos recibir es justamente un saludo, el calor de la gente, el darnos ánimos para seguir adelante, no aflojar entonces con eso ya estamos realmente contentos y agradecidos por eso que se ha hecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video